Ya va llegando diciembre y sus posadas se va acercando ya también la navidad el año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad si ya te encuentras brindando en tu alegría algún recuerdo de mi amor te llegará tal vez evoques el sabor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida a mí regresas y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperando están si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida a mí regresas y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperando están y si la gracia el cielo a mí me puede dar